La verdad que se cumplieron todos los tiempos, hasta ahora, gracias a Dios. Tanto los de las partes burocráticas, que por ahí muchas veces cuestan tal vez más que todo esto. El tiempo de dragado, que fue prácticamente un tiempo récord. El barco que entró. ¿Y qué barco entró, no? Un barco de 2017, 229 metros de lora. Creo que es el quinto o sexto viaje que hace. La verdad que para reestrenar el puerto de Diamante, no podíamos haber pedido un mejor barco. El ritmo de carga, muy bueno. Creo que me informaban que entre 800 y 1000 toneladas hora. Y con la altura del río que tenemos, el barco saldría con 38.310 toneladas, la perspectiva que tiene que cargar. Con lo cual va directamente a Bahía Blanca a completar. Así que prácticamente estaríamos en una ventaja comparativa muy buena. Creo que es un récord de carga en Diamante. No lo conozco, pero debe ser. Más que nada por las características del barco. Un barco muy moderno que permite que con menos calado se cargue más tonelaje. Es probable que pueda... Bueno, el puerto es de Cárgil, pero esto repercute en muchas empresas acopios cooperativas de la zona, ¿no? Sí, sí. De hecho, se hizo un trabajo importante con la gente de la agrícola regional. La planta de la agrícola está conectada vía balanza de AFIP y todo lo que es necesario. Así que el desafío de aquí para adelante es para el sector privado. El Estado cumplió y con crece. El Estado apostó y aportó mucho para que esto no se hace con conversaciones. Esto se hace con una parte con conversaciones serias y sacando números para que vea que esto es factible y viable. Y la otra parte, la parte económica que hay que poner aquí, es un desembolso muy importante que se hizo. Por eso, que bienvenido sea si es para que despegue toda la zona, porque es una región muy grande la que abarca la comunidad del puerto de Diamante, porque me animo a decir que buena parte de corriente también debería salir por este saldo. ¿Y la garantía de que hay cinco años de trabajo continuo? La garantía es que es esa. Aspiramos a que estén los cinco años de trabajo continuo. Vamos a intentar hacer obras complementarias y todo lo que se pueda hacer. Y cuanto más volumen se haga, en la medida en que el ente autárquico cobra 60 centavos de dólar por esto, aspiramos a que vuelva a ser autárquico, que vuelva a autosostenerse y la provincia acompañar en las gestiones. ¡Gracias!